Hola amigos de Casa de Dios, allá en Barquisimeto, el Señor me lo bendiga, soy su hermano, el profeta Ulises Rincón. Dice la Biblia que hubo un hambre en Samaria, era tan terrible el hambre, que la cabeza de un burro valía casi un kilo de plata. Y dice que en esa hambruna, una compañera le dijo a una mujer, le dijo, vamos a comernos a tu hijo. Y mañana nos comemos el mío. Aquella mujer le hizo caso a esa mala amiga y se comió a su hijo. Al otro día cuando ella fue para el cumplimiento del contrato, del negocio que habían hecho, le dijo, bueno, ahora vamos a comernos el hijo tuyo. Dice que la mujer, aquella mujer escondió a su hijo. Mire la brutalidad que cometió esta mujer por estar creyendo en el hombre. Mató a su hijo y se lo comió. Aquella mujer le falló, aquella mujer le mintió, no le cumplió lo que le prometió, porque el diablo no cumple, el mundo no cumple, solamente Dios cumple. Y dice la palabra que al otro día que la mujer mató al hijo, apareció el profeta y dijo, mañana a esta hora en las puertas de Samaria, 12 kilos, 300 gramos de harina valdrán una moneda de plata. Y 26 kilos de cebada, 600 gramos, también valdrán una moneda de plata. Y dice la palabra que conforme a la palabra del profeta se cumplió esa profecía. Y al otro día hubo harina, hubo cebada, hubieron vestido, hubieron bendiciones. Dios sí cumplió lo que dijo a través del profeta. Y yo le digo a la gente de casa de Dios que vienen bendiciones grandes para ustedes. Que mientras personas están pagando casi un kilo de plata por una cabeza de burro, por pata de gallina, y por cosas así, para ustedes vienen lo mejor. Lo mejor porque Dios sabe dar buenas cosas a quien se lo pida. Y Dios le dará lo mejor, oiga bien, mi gente de la casa de Dios allá en Barquisimeto. Dios le dará lo mejor a todas las personas que están bajo la cobertura del hermano, amigo y apóstol, nuestro hermano Hugo Israel Mendoza. Un saludo para todos, un saludo para mi hermana Xiomara. Y recuerde, el profeta dice, vienen bendiciones, vienen precios justos. Mira el precio justo de Dios. Cuando una cabeza de burro valía casi un kilo de plata, Dios puso 12 kilos, 300 gramos de harina por una moneda. Así mismo, las mejores ofertas que lleguen a Barquisimeto, las van a tener la gente que se congrega en Casa de Dios, Puertas del Cielo. Chalón, espaz.